Acá en la Plaza de Pilar compartiendo todo nuestro trabajo con nuestro querido autor José Cuello que tan amablemente nos acompañó en la escuela, como pueden observar en nuestro stand trabajó con nuestra gente que son adultos. Es la séptima edición que se desarrolla, ¿crees que esto tiene un condimento especial tener el autor acá y que puedan charlar? Exactamente, bueno, esto es muy rico porque está el autor interactuando con la gente, entonces están todos fascinados, la verdad. Bueno, esto estuvo buena la idea, ¿no? Que se proponga esto, que los autores locales puedan participar. Sí, buenos días para todos. Sí, estuvo muy linda la charla de José Cuello y me gustaría que se vuelva a repetir porque es una buena experiencia. Bueno, ¿se metieron un poquito en la historia de Pilar con este libro? Sí, lo metimos un poco con la historia, bastante, sí, aprendimos bastante. Bueno, a distintas edades y bueno, ¿qué se pudo saber de esta historia que seguramente es muy profunda? Sí, la verdad que, bueno, buenos días. Es muy linda la historia y es lamentable que también a un escritor como José Cuello no se le ha dado la importancia en Pilar y hoy por hoy, bueno, estamos tratando de darle una mano, mostrando lo que es el libro, lo que él hizo y que es muy importante la historia, es muy rico la historia de Pilar, ¿no es cierto? Y va a trascender seguramente de lo que sea estos años, ¿no? No, por supuesto. Tuvimos una charla el otro día que nos invitó la señorita, en la cual fue muy linda y obviamente la idea es repetir de vuelta esa charla con más gente, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a los bibliotecarios, decíamos, ¿no es algo habitual que se dé con los autores? ¿Y esto también se trata de seguir difundiendo lo que hacen en Pilar? Claro, es conocer, porque todos conocen autores a nivel nacional, pero es importante difundir lo que tenemos en nuestro partido, ¿no es cierto? Que no todos lo conocen. Está bien, fue clave la organización de ustedes, ¿no? Para llegar con todo y tratar de mostrar lo mejor posible, ¿no? Sí, tratando buen día, primero. Sí, tratando de poder plasmar y que los alumnos plasmen lo que vivieron y que los demás puedan verlo también. Y sí, que se conozca no tanto la historia, no solo la historia de Pilar, sino también la de Manuel Alberti, que estamos perdidos ahí en el mapa a veces. Es importante destacar que Manuel Alberti es parte de Pilar, ¿no? Sí, tal cual. Manuel Alberti existe, es parte de Pilar y también hay muchos alumnos de adultos que viven en Manuel Alberti y que les gusta la idea de que se conozca. ¡Gracias!